¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, qué gusto saludarles, es un placer estar con ustedes a través de Deportes TBC a esta hora, en este miércoles, estamos en miércoles cuatro de septiembre, ya avanzando en el mes patrio, y estamos en las afueras del Estadio Nacional Chela Tuclés, porque en el interior trabaja la H, trabaja la selección nacional de nuestro país, los primeros minutos, aproximadamente entre treinta y treinta y cinco minutos, lo han hecho sin energía eléctrica en el Chela Tuclés, había un tema de un circuito interno del estadio, que tuvo que ser resuelto, más o menos a eso de las tres y media de la tarde dejó de haber energía en el interior del estadio, hubo conferencia de prensa, ya les estamos compartiendo, ya les vamos a compartir lo que ha dicho David Ruiz, y también el futbolista Luis Vega, y Reinaldo Rueda decidió no postergar el entrenamiento, sino que trabajar de inmediato, a pesar de que no había energía, los primeros minutos, caía la tarde, con algo de claridad, luego más o menos media hora, oscuras completamente, en el Chela Tuclés, les compartíamos fotografías, y pues, luego ya se restableció la energía, y no hubo ningún inconveniente para la selección hondureña, para poder seguir trabajando, y completar hoy, así su antepenul, su penúltimo entrenamiento, mañana, mañana seré el último, en horas de la tarde, en el centro de alto rendimiento, José Rafael Ferrari, en la sede de la Olimpia, Trinidad y Tobago lo hará acá también, en horas de la noche, así que ya, mañana es el día menos uno, de este duelo entre Honduras y Trinidad y Tobago, Liga de Naciones de la CONCACAF, así que aquí estoy entrando a mi dispositivo, a mi otro dispositivo, para poder, pues, saludarles, saludos desde Delaware, al Chelito Catrachito Guerra, saludos a Alexis García, también desde Colón, y aquí estamos, desde las afueras del Chelatuclés, con el tráfico normal a esta hora de la tarde-noche ya, en Tegucigalpa, y pues, con todo lo que les podemos contar alrededor de la selección nacional, elementos informativos importantes de la semana, recordar, causaron baja por lesión en la convocatoria inicial, Andy Najar, Jonathan Paz, Joe Benavides, y Alexis Vega, solo se sumó Christopher Meléndez, es el único jugador que se sumó a la nómina, ayer fue el primer entrenamiento con plantel completo del equipo hondureño, ya con la presencia de Anthony El Choco Lozano, de Luis Palma, de Kervin Arriaga, y de Brian Roches, que tuvo un pequeño atraso, pero que al final llegó a la concentración. Saludos, gracias, desde el sur del país, a Ángel Ortiz, a Jixon Carrasco, también los saludo con cariño, saludos a Joel HM, Tania Yadira Vaca, saludos aquí estamos desde las afueras del Chelatucles, como les decía, con la particularidad, la curiosidad de que en los primeros minutos de entrenamiento el equipo hondureño lo hizo a oscuras, como les decía, les he compartido en Instagram, en X, un pequeño video también, aquí mismo en Facebook, imágenes de ese entrenamiento a oscuras que ha hecho el equipo hondureño, y bueno, son cosas que pasan, yo recuerdo con Jorge Luis Pinto una vez, en los Juegos Olímpicos, se fue la energía en el lugar y dijo a entrenar, hoy Reynaldo Rueda no había energía al inicio, a entrenar, así que no es la primera vez que le pasa a la selección nacional, y no solo en Honduras. Saludos a Kevin Sánchez, saludos Fermán, Osmin Bueso, Alexi García, saludos desde Intibucá, con todo muchachos, Rosy Suazo, cuando juegan, la selección juega este viernes, el partido arranca a las ocho de la noche ante sala siete de la noche, saludos desde Virginia, atentamente Nilsson Molina, Molina Nilsson, saludos desde Alexandria, Olman Flores, saludos a todos, todos con la H, Ramos Ramos, Justin Arboleda no está convocado, saludos desde Fresno, California, avaristo Javier Brizo. Por acá está Antonio Palacese, mi compañero de deportes TVC, venite Antonio, que bueno, hemos, hemos hoy encontrado la particularidad de que, pues imagínate, la selección entrenó aproximadamente unos cuarenta minutos sin energía. Sí, la verdad que es llamativo, saludo Jorge para todas las redes sociales de deportes TVC, ya mencionabas vos que no es la primera vez que sucede a lo largo de la historia de la selección nacional, pero que sin duda es llamativo, ¿no? Evidentemente, yo creo que es entendible también porque a pocos días de ese partido tan importante ante Trinidad, hay que entrenar como sea. No, no podías perder el tiempo, o sea, hay que estar en cancha, realmente para contarle a la gente, los primeros minutos lo que hizo sin energía fue en el trabajo de calentamiento, como le conocemos popularmente, un par de movimientos, una reunión en el centro de la cancha, sin luz, pero al final se ha restablecido, ahí en el interior se mantiene la selección nacional. Antonio, una selección que, ¿cómo la percibís vos? Ayer ya se sumaron los últimos legionarios, varias bajas al inicio de la semana, siempre nos toca no jugar con ese tema de las bajas para competencias importantes. No, yo creo que hay que entusiasmarse con esta selección, se le ha ganado a selecciones que evidentemente son de menor nivel, o que consideramos de menor nivel del Caribe, vamos a enfrentar a potencias del Caribe, como puede ser Trinidad y Tobago, y sobre todo Jamaica, yo creería que Honduras jugando como local, evidentemente favorito, son rivales que podrían ser directos más adelante en la eliminatoria para el Mundial dos mil veintiséis, pero Honduras yo la veo bien, me gusta que que al menos de puertas para afuera, hacia el público, hacia la prensa, está ese mensaje de positivismo, me gustó por ejemplo lo que dijo ayer Carlos Pineda acerca del grupo, de la unión, de lo importante que es la unión de grupo, porque es como en cualquier trabajo realmente eso, si vos tenés un buen ambiente de trabajo, todo mundo se va a sentir cómodo y va a desempeñarse de la mejor manera. Por ende pueden haber buenos resultados, o sea, la lógica te dice que puede haber más resultados positivos que negativos cuando es así. De igual manera, hoy me pareció bastante interesante lo que nos decía Luis Vega también, sobre el tema de la unidad del equipo, del trabajo, del conocimiento, ya es un proceso que lleva un poco más de un año, sí, ya hemos arrancado la eliminatoria, es cierto, ganándole a dos equipos del Caribe, pero que pues entenderemos, había que ganarles, se le ganó a Cuba y a Bermuda, porque en teoría son más débiles, y en la cancha, en la práctica se demostró. Ahora, vos lo decías, vamos a enfrentar a dos, para mí, las dos mejores selecciones del Caribe, y mirad que empezar en casa, es una ventaja, pero es de doble filo, porque si no ganás, luego vas al Caribe a jugar contra Guayana en octubre, y contra Jamaica de visita. Es que ese es el problema, aparte que yo me acuerdo mucho de lo que sucedió en 2013, que era eliminatoria al Mundial, que te acuerdas que empezamos con Estados Unidos, y con México jugando en San Pedro Sula, se le gana a Estados Unidos, y con México se empata un partido que siga perdiendo 2 a 0, son 4 puntos de 6 ante rivales, muy difíciles en este momento, eliminatoria rumbo a Brasil 2014, ahora, es Nations League, pero si vos te pones a analizar el grupo, son las selecciones más difíciles también, o sea, yo por eso hago la similitud, Honduras tiene que sacar 6 de 6, para mí, si vos sacas 4 de 6, ya estarías regalando puntos, en todo caso, podría ser con Jamaica, ¿no? Con Trinidad y Tobago, yo creo que tienes que ganar, sí o sí. Hay que ganar el viernes, empezar ganando el viernes es importante, porque el siguiente martes enfrentas al más fuerte, a Jamaica, que viene con la mayoría de sus jugadores importantes, porque también hubo bajas a la última hora, lo de Leon Bailey, que es una de las grandes figuras de este equipo, Micael Antonio, si está, ¿no? Estará, estará el próximo martes aquí, futbolista de la Premier, y bueno, es una constelación de figuras importantes, pero Luis Vega hace poco en la conferencia de prensa me respondía en una de mis interrogantes y me decía, pero, porque le preguntaba sobre Jamaica, un poco ansioso yo sabiendo, queriendo saber la opinión de Vega sobre la calidad de los jamaicanos, pero es que Trinidad es el viernes, pero también Trinidad es un equipo que tiene calidad con jugadores muy importantes. Sí, de acuerdo, evidentemente no es como históricamente, Jorge, donde estos jugadores estaban en la MLS, que en la Premier League de Inglaterra, o estaban en la segunda división de Inglaterra, hoy no tiene tanto ese perfil de futbolista de la selección trinitense, pero no deja de ser un rival al cual, no digo temer, pero tenerle respeto también, ¿no? Porque evidentemente Trinidad y Tobago, bueno, cambió técnico hace poco también, o sea, quiere decir que no vienen en su mejor momento, y por eso mencionaba yo antes que a Trinidad se le tiene que ganar sí o sí. Hay que ganar el viernes, y por eso hay que venir a apoyar a la selección, saludos. A Emilio Barahona nos pregunta la hora, el partido es a las ocho de la noche, hora de Honduras, a el Gifido Genis también, perdón, el Fido Genis nos preguntaba la hora, ocho de la noche, desde Atlanta, Georgia, Mario Rodríguez dice que la H ganará tres a cero, ¿quién será el lateral derecho? Ahí está la duda. Yo creo que va a ser Maylor Núñez. Sí, yo creería que sí, porque aparte se llamó al Búho Meléndez de Motagua. ¿Puede causar sorpresas? No creo. No, porque aparte de los últimos llamados como de emergencia, y el otro que está en la lista que podría jugar es Raúl Marcelo Santos, pero en su equipo no viene jugando en esa posición. No, no, yo creo que por la velocidad, la fuerza de Maylor contra los caribeños, viene bien. Saludos a Jorge Fernández de Nueva York, a Machito Cárdenas, también nos saluda por aquí, bueno, Daniel Reinao, Stahanan en California, Cristian Romero Bejarano, Chaparro Palacese, buen narrador te dices. Yo estoy un poquito alto, Antonio no es tan bajo, lo que pasa es que yo estoy bastante alto. No, o sea, es que las dos cosas que dice, ¿quién lo dijo? Cristian, lo que dice Cristian Romero es cierto, tanto yo soy Chaparro y Fermán es muy alto, entonces ahí hay una diferencia. Pero te dice, buen narrador. Ah, bueno, muchas gracias, Cristian, gracias. Ahí está una de las voces privilegiadas de Deportes TBC. Nahar, lateral derecho, Emilio Nahar está lesionado. Sí. Recordamos, Nahar, Benavides, Alexi Vega y Jonathan Paz, los cuatro futbolistas que causaron baja en el inicio de la concentración. A mí lo de Alexi Vega me da lástima porque el fin de semana aquí en este estadio contramotado. Partidazo. Partidazo fue el mejor futbolista del partido junto con el portero Luis Ortiz. Una lástima porque me parecía que con la convocatoria que hay, sin tantos extremos, natural, podría haber tenido minutos. Sí, qué pesar. Saludos a Dubón Alex hasta Luisiana, Estados Unidos desde Atlanta, Fabi Maite, vamos selección desde Carolina del Norte, Ari Monjarres, desde California, Jairo Cáceres, la banda Catracha se se suma a nuestras transmisiones siempre y es un gusto poder saludarles. Por ahora, a Juel Amador, bendiciones, mi bro, saludos hasta Maryland también. Tiene que ser fuerte Honduras Catrafut de local, como fue característica de Rueda. A mí me agradó porque es que la gente dice, ah, pero solo le ganaron a Cuba y a Bermuda. Bueno, pero hay que ganar los partidos. Peor es que hubiese sido, que imagínate, perdemos con Cuba. ¿No? En casa. A Cuba se le ganó ya dos veces en la Liga de Naciones anterior también, ya le ganamos a México aquí. De acuerdo, de acuerdo. O sea, este estadio, que es el que ahora ha elegido la selección hondureña para jugar, debemos hacernos fuertes aquí en el Morazán, cuando se recupere el Olímpico, donde sea, porque es que en casa es donde se consiguen las clasificaciones a mundiales, o en este caso, en Liga de Naciones a Copa Oro y poder meternos en el Final Four del otro día. De acuerdo, hay que entender una cosa, la selección no elige los rivales, o sea, te van tocando los rivales. ¿Tienes que ganar? Si vos tenés que jugar con Bermuda, con Cuba, con Trinidad, con Jamaica, el que sea, con México, como tocó el año pasado, el punto es que vos te hagas fuerte de local. Con Ruedes, cierto que para 2010 eso fue algo fundamental, un pilar, prácticamente no perder un partido en San Pedro Sula. Ahora, yo soy de la opinión de que no interesa a dónde juguemos, ya sea en Tegucigalpa, San Pedro, no importa dónde sea, con tal se saquen los resultados y que la gente apoye y llegue al estadio, espectacular. Y en Tegucigalpa el apoyo ha sido bueno, hay que decir, ha sido bueno más de lo esperado, con México era normal que se llenara, se llenó, pero ha venido la gente contra Cuba vino, las dos veces, tuvimos aquí también el otro rival caribeño, recordame. Bermuda este año, el año pasado Granada. Granada, perdón, estuvimos a Granada el año pasado también aquí, es decir, la gente está apoyando. Saludos, nos dicen Aníbal Hernández desde Atlanta, a José Ramos desde Virginia, una pregunta, ustedes, para ustedes quienes jugarán en el centro del campo, yo creo que juegan Kervin y David. Yo creía también lo mismo, yo creía. Es que Jorge no está en su mejor momento, me parece que juegan, Edwin creo que sí juega, juega Palma, ya por derecha no sé, no sé si Edwin por derecha, juega suelto atrás de Choco Edwin, y por derecha tengo mis dudas, tengo mis dudas, no me las juego con alguno por ahora. Mira, yo creo. David Ruiz puede ser que juega por derecha. Puede ser David Ruiz. O David Rizuelto y Edwin por derecha. Exacto, atrás del nueve. Evidentemente, el doble cinco venía siendo David Flores con Jorge Albrecht. Con Jorge. Pero el nivel de Jorge Albrecht si bien le da para seguir en la selección, lo de Kervin Arriaga siendo titular en Serbia, sumando minutos, cambió de equipo, pero es un futbolista muy importante, yo creería que podría ser titular contra Trinidad y Tobago en ese doble cinco con David. Ahora, no sé si Trinidad y Tobago también va a imponer mucho en esa mitad de la cancha, ¿no? Porque son dos futbolistas de corte defensivo, digamos. Sí, sí, un poco más organizador y que se va un poquito más hacia el frente Kervin quizá, David y Maffin. Sí, muy parecidos. Ok, dice por acá y en la delantera, no, el Choco Lozano sin duda, saludos hasta a Salvador José, saludos a Fermán, ya vino Giovanni Oseguera, en Clinton a Chano Borjas, hasta Maryland, saludos Chano, un gusto, desde Triunfo Choluteca, el viernes gano Honduras 3 a 0, desde Copán también, ganamos 2 a 1, Trinidad contra Jamaica ganamos 1 a 0, en Dallas, Texas, a Miguel Espinal, desde La Paz, bueno, la gente conectada desde diferentes sectores, bueno, aquí estamos, no crean que estamos hablando solo papada, va, la selección está entrenando aquí en el Chelatucles ahora, en este momento, llegó a las 5.30 de la tarde más o menos, hubo conferencia de prensa, Luis Vega, David Ruiz, ya les estamos compartiendo las conferencias en nuestro canal de YouTube, en Deportes3.com, en un rato acá en Facebook, la selección nacional estará entrenando aquí aproximadamente hasta las 7.30, Antonio, que Palacesa que nos ha acompañado unos minutos por aquí también, saludos desde Houston, vamos a Honduras, desde Tampa, en Washington, Salvador, José, gracias, desde Guatemala, Javier Reyes dice que nos metamos al entreno, no, ya estuvimos adentro, y en los primeros minutos no había energía, estaba oscuro, completamente, pero no podemos ahora, porque la selección entrena en privado, Reinaldo Rueda trabajando para armar su once, titular de cara al partido de este viernes, contra la selección de Trinidad y Tobago, partido que va a través, atención, este viernes por TSI, antesala desde las 7 de la noche, por TSI y DeportesTBC.com para Honduras, atentos, desde las 7 de la noche, la previa por TSI, el partido arranca a las ocho, y en DeportesTBC.com para toda Honduras, la selección nacional está entrenando en estos momentos aquí en el interior del estadio, 7 de la noche, tenemos una amplia cobertura desde muy temprano en las plataformas digitales, Antonio le compartí al público que el partido va por TSI, pero que comenzamos desde muy temprano a través de Canal DeportesTBC, con DeportesTBC Noticias, vamos con las dueñas del balón, vamos con la previa a las 7 de la noche por TSI, fútbol a fondo pospartido, y la cobertura digital que arrancará desde muy temprano acá en el estadio nacional Chelatucles, así que para el viernes es una larga jornada, linda jornada de fútbol porque vuelve el H. Sí, de acuerdo, no sólo evidentemente el viernes, ya toda la semana hemos estado siguiendo a la selección, con la palabra de los protagonistas, como evidentemente tendrán en las redes sociales de los que hablaron hoy, David Ruiz y también de Luis Fernando Vega, pendientes evidentemente de cada uno de los programas de las redes sociales de DeportesTBC, porque estamos dando la previa, ¿no? Y tendremos ese partido por TSI ante Sara a las 7 en punto de la noche desde el nacional. Así es, con el despliegue de todo el equipo técnico y de todo el equipo de talento de DeportesTBC, saludos a Javier Reyes desde la ceiba, Ana Rico, saludos Jorge, saludos, ¿por qué? Dice vamos Honduras, saludos desde México hasta Texíguada, Isaac Agé, bueno, sería bueno Palma y Lozano otra vez en ataque. Ahí estamos, desde las afueras del Chelatucles, nos vamos a ir despidiendo, Antonio, mañana a la agenda, aquí estaremos con la conferencia de prensa de Reinaldo Rueda, pero la selección entrenará a las cuatro de la tarde en el CAR, que es el centro de alto rendimiento de Sierra Rafael Ferrari, que es la sede de la Olimpia, entrenará a las cuatro, viene conferencia Rueda a las siete aquí, siete treinta, conferencia de Trinidad y Tobago, y a las ocho de la noche entrenada Trinidad y Tobago, así que una agenda apretada entre la tarde y noche mañana, acá en el Chelatucles, en Tegucigalpa, en general, con toda la previa del partido entre Honduras y Trinidad. De acuerdo, así que pendientes todos de DeportesTBC, ahí estaremos siguiendo a la selección nacional, y evidentemente pendiente también de los programas en el canal DeportesTBC y TSI. Así es, aquí desde el Chelatucles, donde esperamos haya magia, sí, porque aquí en este lugar ocurren cosas mágicas, y ojalá esa sea la del viernes, para que Honduras derrote a Trinidad, y comencemos con pie a derecho ese camino de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Gracias, Antonio. Nos vemos. Excelente. Saludos a todos, gracias. Buenas tardes, buenas noches.